ZOOM 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 Malizosa tú lo sabes Que nadie tiene ZOOM 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 Ese baile que rico sabe Automática, aprieta y zoom Rápaga como una troqueta que yo sé que te pulviste pa' Tira pero pídeme que te someta el ZOOM 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 Muévase como una letra, tú no la piste y tengo una meta Ya cométela con mi completa, come ZOOM 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 No te paga el chanso, hasta que te canso Baby baby, ¿qué tú te puedes hacer? Suena del deporte pa' que me des clase Y ahí te paga el ritmo Ya va camata. ¡Ez Aziz! ¡Suscríbete al canal!